Sí, la semana pasada la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de despenalización de la eutanasia que surgió de la conjunción de dos iniciativas, una que había propuesto el diputado colorado Pepa Schett, otra que puso sobre la mesa el Frente Amplio, hubo cambios de redacción a último momento, hubo una votación que terminó siendo de 57 votos, no me acuerdo el total si 96 o 96, 96 diputados presentes. Entonces, como decíamos, había dos proyectos, se unieron en uno, pero el que se puso el tema sobre los hombros desde un primer momento fue el diputado Pasquete, hay que reconocérselo, lo llevó sobre la mesa, sintonizó con un sentimiento que creo que es de buena parte de la ciudadanía y logró que el tema saliera adelante. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo tomó finalmente la aprobación del proyecto? Bueno, como decíamos, usted lo puso sobre la mesa y logró que, creo que buena parte de la ciudadanía, por supuesto que hubo otra parte de la ciudadanía que lo resistió mucho y lo resiste todavía, pero creo que tomó un tema que estaba en el sentimiento de la gente y no estaba en la agenda política y logró ponerlo y que tuviera media sanción, por lo menos. Sí, fue un resultado, a mi juicio, claramente muy positivo, porque se aprobó el proyecto y con una mayoría más amplia que la que nosotros habíamos previsto. Cuando llegamos a la sesión, estimábamos que teníamos exactamente 50 y 51 votos. Pero ya iniciada la sesión, surgieron planteos de algunos legisladores que proponían enmiendas, aditivos, contemplamos esos planteos, hubo varios cuartos intermedios, duraron horas, pero finalmente incorporamos eso y al final el resultado fue 57 en 96, una mayoría donde confluyen representantes de la coalición de gobierno y la oposición en el Frente Amplio que vota en bloque con una sola decepción. De manera que eso me parece que le da una base política de sustentación a este proyecto, muy amplia, muy fuerte, esperamos que se traduzca en un resultado favorable también en el Senado. Bueno, ¿cuáles fueron esos cambios que hicieron que 6 diputados que estaban o dudando o en contra finalmente votaran? Porque era del 51 o 57 que se pasó, ¿no? Sí, los diputados decían que podrían votar en general, pero luego no votar en particular, si no se contemplaba lo que ellos planteaban, en fin, algunas conversaciones. Pero hay modificaciones al artículo segundo, a la definición de los supuestos derechos en los que se habilita la eutanasia, se hizo cuestión de que se incorporara la referencia a la etapa terminal de esas patologías o enfermedades incurables e irreversibles, así como que se incorporase la referencia a que eso tenía que provocar un grave y progresivo deterioro de la calidad de vida. Incorporamos eso, no vulneró de ninguna manera los conceptos fundamentales que allí estaban en juego. Había gente que temía que enfermedades crónicas entraran dentro de lo factible de ser sometido a eutanasia, digamos. Sí, que no se hiciera énfasis en la gravedad del asunto. En mi proyecto inicial yo había hecho referencia, tenía que tratarse de enfermedades en etapa terminal. Me enmendaron la pena, me dijeron, no, la medicina actualmente no maneja este concepto. Concepto que yo había tomado literalmente de la ley de voluntad anticipada, de la 18.473, que hace referencia a enfermedades en etapa terminal. Yo lo tomé de ahí. Me dijeron, no, esto está superado, ya no se habla más de terminalidad. Bueno, está, lo sacamos, pero ahora hubo insistencia de incorporarlo, lo incorporamos, y eso fue lo del artículo segundo. Después hubo otro planteo que fue el de establecer con claridad que solamente las instituciones de asistencia médica que forman parte del Sistema Nacional Integrado de Salud pueden prestar el servicio de eutanasia y que todas deben hacerlo. El que todas deben hacerlo ya estaba. Lo que se incorpora es la precisión de que solo ellas pueden hacerlo y que además que tienen que hacerlo a través de médicos y equipos asistenciales que formen parte de sus cuadros funcionales. Es decir, lo que se tenía en mente y se quería evitar es la posibilidad de que viniera alguna empresa, digamos, a prestar el servicio de eutanasia con fines lucrativos por fuera totalmente del Sistema Nacional de Salud. Con esa enmienda bienvenida, eso quedó eliminado. Y finalmente se propuso también la creación de una comisión integrada por representantes del Ministerio de Salud Pública, la Fiscalía General de la Nación, el Colegio Médico Nacional y la Universidad de la República, que va a hacer una evaluación de los procedimientos de eutanasia una vez que esos procedimientos se cumplan, a posteriori. No nos causa eso ninguna dificultad, lo aceptamos y de esa manera logramos todos los apoyos que se tradujeron después en los 57 votos. Hubo un punto que no fue recogido, que también fue propuesto, que era que un psiquiatra participara del proceso antes de que se llegara al punto de la eutanasia. Eso finalmente no lo llevaron y quedó por el camino. Sí, porque siempre tuvimos en cuenta que fuera obligatoria la participación de un psiquiatra en todos los casos. Lo que decimos es que si los médicos, los dos médicos que intervienen en el proceso tienen alguna duda, pueden perfectamente consultar psiquiatra, psicólogo, nada se los impide. Pero eso queda criterio a los médicos. Pasquet, repasemos un poco cuál es el proceso que se transita desde que el paciente desea solicitar la eutanasia y qué dispositivos técnicos intervienen hasta que efectivamente se concreta el permiso. Todo comienza con el pedido que hace la persona que quiere anticipar su muerte. Tiene que hacer ese planteo ante el médico y firmarlo en su presencia, en presencia del médico. A partir de allí el médico evalúa si la persona está en las condiciones previstas por la ley. Se entiende que es así, que es una persona mayor de edad, psíquicamente apta, que padece esas enfermedades inculables, irreversibles, etcétera, etcétera. Entonces lo pasa a un segundo médico totalmente independiente del primero que hace la misma evaluación por su cuenta, con la historia clínica a la vista, examina al paciente. Y si a ese segundo médico le parece que realmente están las condiciones indicadas en la ley, se pasa al siguiente paso que es una entrevista en profundidad del primer médico con la persona que pide la eutanasia. En esa entrevista le tiene que dar toda la información relevante para que la persona tome su decisión y tiene que verificar que efectivamente la persona está resuelta a solicitar la eutanasia. Tiene que descartar el planteo, se advierte que en esa voluntad hay presiones externas o que el hombre no está decidido, que un día dice una cosa, otro día dice la otra, que está vacilándonos. Eso lo hace un médico. Sí. Es la tercera instancia de entrevista, digamos. Sería la tercera entrevista. ¿No participan equipos multidisciplinarios? No necesariamente. Insisto, queda criterio del médico hacer consultas o no hacerlas si le parece que la situación es clara. Supongamos, el médico que trata a un paciente de cáncer que se atiende durante un tiempo prolongado. El médico lo conoce, conoce la enfermedad, conoce cuál ha sido el proceso. Cuando llegan a ese punto, sabe perfectamente todo lo que tiene que saber. Si el médico tiene alguna duda, consulta a quien le parezca. No hay ninguna restricción. Si después de todo ese proceso y la entrevista, el médico se convence de que están dadas las condiciones establecidas en la ley, que la voluntad de la persona es, como dice la ley, libre, seria y firme, entonces queda allanado el camino para que se produzca, por lo menos tres días después de la entrevista anterior, la declaración de voluntad final del paciente. que tiene que manifestar de nuevo su voluntad, sería la cuarta vez, y tiene que firmar esa declaración de voluntad final ante testigos. Entonces, si se cumple con este último paso, el médico queda en condiciones de dar cumplimiento a la voluntad de la persona en el momento en que esta lo indique. No tiene por qué ser de inmediato. Puede pasar un tiempo, puede pasar el tiempo que la persona entienda pertinente. Eso parece curioso, pero es así. Hay gente que... Estoy pensando en el caso de Ana Estrada, esta mujer del Perú, donde no hay ley de eutanasia, que presenta una acción de amparo ante la justicia peruana, logra que la justicia autorice la eutanasia en su caso, y dice después, bueno, ahora estoy tranquila, sé que cuando no aguante más me puedo ir, pero no quiero la eutanasia ya, me quedo tranquila que ya puedo seguir. El proyecto parece muy sólido, me queda la duda de que hay un desafío muy grande, que es advertir eventuales presiones que pueda recibir una persona de índole económico o familiar, que puedan limitar un poco su ejercicio libre de la voluntad. Eso quedaría en manos de los médicos, entonces, en estas entrevistas que... Sí, lo evaluarán los médicos. Por supuesto, ese tipo de peligro o posibilidad siempre existe. En todos los órdenes de la vida siempre pueden pasar cosas que no queremos que pasen. Esto es así, pero bueno, habrá dos médicos que entrevistarán al paciente y le harán todas las preguntas que consideran necesarias, y llegarán a las conclusiones que tengan que llegar. Uno de los temores que legisladores que estaban en contra manifestaron en Sara es que una vez que se apruebe el proyecto, necesito ahora que lo apruebe el Senado, según ellos, en otros países ha pasado que se han ido relajando estas normas y terminan pidiendo la eutanasia a gente que en principio no debería. Un televidente nos manda el caso de Bélgica, donde una chica de 23 años que había sido testigo de un atentado terrorista en el aeropuerto de Bruselas, muy importante, quedó con depresión profunda, estrés postraumático, ataques de pánico permanentes, y a los 23 años pidió la eutanasia y se la concedieron. Es un caso que impacta por la edad, por no tener una enfermedad física más detrás de la psiquiátrica. ¿Tenemos una barrera contra ese tipo de casos? Yo creo que discusiones de ese tipo se van a dar, inexorablemente se van a dar. O sea, tal caso cae dentro de las previsiones de la ley, sí o no. Bueno, inexorablemente eso va a suceder. Hoy no sucede porque están excluidos todos los casos. Hoy hay una prohibición absoluta, entonces cortamos por lo sano, no permitimos que ningún caso se plantee porque todo está prohibido, todo es delito. Me parece que esta otra fórmula puede dar lugar a situaciones discutibles, a casos de zona limítrofe, de zona gris, pero nos permite acercarnos mucho más a las soluciones justas porque por lo menos vamos a discutir los casos. Habrá distintas opiniones, pero se buscará llegar a una solución justa. En cambio, hoy estamos en un punto en el cual no se puede discutir nada porque todo está prohibido. Me parece que la ley va a mejorar la situación en la que hoy estamos. Siguiendo con el repaso de los argumentos que utilizaban los detractores, o por lo menos pasando en limpio los argumentos porque hubo de todo en la discusión, pero una de las cosas que ponían sobre la mesa es que el derecho a la vida no admite ningún tipo de limitación y que esto era justamente lo que estaba haciendo. la eutanasia. ¿Usted a ese argumento cómo responde? Esa es una afirmación sin fundamento. Repiten una y otra vez que el derecho a la vida es indisponible, como si estuvieran leyendo la Constitución. Bueno, no están leyendo la Constitución, no dice eso la Constitución. Es una opinión respetabilísima, por supuesto, pero que yo no comparto y no la compartió tampoco el legislador uruguayo cuando sancionó la ley 18.473 de voluntad anticipada, que dice que cualquier persona puede rechazar los tratamientos médicos. Entonces, así ocurre, por ejemplo, que los testigos de Jehová rechazan las transfusiones. Aunque les diga, mire, que si no le hacemos la transfusión, usted se muere, porque lo tenemos que operar, va a haber pérdida de sangre, si no lo transfundimos, se muere. La persona dice, rechazo la transfusión porque mis creencias religiosas me indican que debo rechazarlas. Y eso se admite. Entonces, la persona está disponiendo de su vida. Dice, prefiero morirme antes que violar los preceptos que marca mi religión. Y eso lo admitimos. Ahí lo que dicen es que, bueno, en ese caso se evita un tratamiento que podría prolongar la vida. La eutanasia es un tratamiento, un dispositivo para dar muerte. Sí, sí, lo es. Es una forma de disponer de la propia vida. Yo creo que los adultos, en sus sanos juicios, pueden disponer de su vida y en las circunstancias previstas por esta ley pueden pedir ayuda de terceros para disponer de su vida. Eso es lo que estamos discutiendo. Yo creo que la idea de lo que son los derechos humanos va evolucionando históricamente. No era lo mismo hace 100 años o hace 2.500 años, en tiempo de juramento hipocrático, cuando había esclavos, cuando las mujeres eran un cero a la izquierda. Todo eso ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Me parece que hoy, en pleno siglo XXI, la gente dice, bueno, vivir no es una obligación. Si yo estoy sufriendo mucho, tengo derecho a irme cuando a mí me parezca. Y de hecho muchos lo hacen permanentemente, todos los días. Exactamente. Y además entiendo que puedo pedir la ayuda de terceros si no lo puedo hacer por mí mismo. Porque cuando dicen, bueno, que cada cual haga con su vida, sí, pero que no pida ayuda de terceros. Entonces, ¿qué le decimos? A la persona que está postrada en la cama de un hospital, muriéndose de cáncer, que no puede ni levantarse para ir al baño, le decimos, ¿usted es libre de qué? Si no se puede ni mover. Entonces, si no le damos la posibilidad de pedir ayuda médica para morir, va a seguir sufriendo hasta el final. Eso es el resultado que se busca. ¿Cómo se tomó que desde, en el debate, algunos dijeran que su proyecto era otorgarle una licencia para matar al Estado, lo recuerdo dicho por la diputada Pérez Buenavita, o que apenas terminado el debate, el senador Manini Ríos dijera que su proyecto abonaba la cultura de la muerte, por ejemplo, hubo muchas referencias de ese tipo. La cultura del descarte. No, y la muerte. Y la muerte. Y bueno, son los, digamos, los excesos retóricos que se dan en un debate de esta naturaleza. No me llaman la atención, digo, se dicen esas cosas que no tienen ningún sustento. Yo podría decir también que se propone continuar en la cultura del paternalismo autoritario. Otros deciden por los adultos, concretamente los médicos, los que deciden cuándo aplican la sedación paliativa o sedación terminal, de la cual, como sabemos, no hay retorno, ¿verdad? Cuando los médicos van a aplicar la sedación paliativa, dicen a los familiares de la persona, si quieren despedirse, pues los vamos a sedar. Todo el mundo entiende que eso significa que la persona se va a morir a breve plazo, 24, 48, 72 horas, como sucede. Yo pregunto, ¿qué controles tiene eso hoy, más allá de la voluntad del médico actuante? No son dos médicos tampoco. Alcanza con la decisión del médico actuante, que hablará con los familiares o no, según el médico actuante, que recabará el consentimiento del paciente a quien va a sedar o no, según el criterio del médico. No está regulado, claramente, ¿no? No hay ley que regule eso. Decía un diputado médico, él, ¿cómo es que no se regule en este proyecto de ley? ¿Cómo tiene que estar compuesta esa sustancia letal que le van a aplicar al paciente? Como si las leyes dijeran de qué tienen que estar compuestas las inyecciones o los medicamentos. ¿Dónde está regulado lo que se le da al paciente en sedación paliativa? ¿Qué ley es esa? No existe. Entonces, vamos a ir a un procedimiento con muchas más garantías que lo que funciona actualmente, en forma pacíficamente admitida, en nuestro sistema de salud. Yo no estoy cuestionando lo que hay ahora. Lo que estoy diciendo es que esto que vamos a tener es mucho mejor, mucho más garantista que lo que hoy tenemos sin que nadie se queje ni proteste. Ahora, a la luz de los hechos, parece que el Partido Colorado, o por lo pronto Ciudadanos, aparentemente está más próximo de una agenda de intereses más del Frente Amplio que de los propios socios de la coalición. ¿Usted cómo evalúa esta similitud de inquietudes con el Frente Amplio que tiene el sector? A mí el Frente Amplio no es el dueño de los derechos, ni mucho menos. Ni nosotros tampoco pretendemos serlo. Yo siempre he dicho que este no es un tema de partidos ni de sectores. No es ni el Partido Colorado, ni Ciudadanos, ni el Frente Amplio. Esto es una cuestión filosófica, porque estamos allí dictando normas en esa área complicadísima que hay entre la libertad y la muerte. Esto no tiene que ver ni con el vallismo, ni con el socialismo, o el de arredismo. Es una cuestión de opinión filosófica. Y bueno, se dan coincidencias que son transversales a los partidos y oposiciones también que son transversales a los partidos. Esto no tiene que ver con el vallismo, porque una de las lecturas que se podía hacer es, bueno, acá se está reeditando un tipo de discusión que el país conoció hace 100 años, en definitiva, avanzando hacia un Estado más laico y dejando atrás la remanencia de un Estado más confesional. O sea, esa discusión parece haberse dado también en el Parlamento el otro día. Sí, yo tengo la tranquilidad interior de que me siento muy en línea con lo que ha sido el vallismo histórico, pero no pretendo que tengamos el monopolio de esto. Hay otras sensibilidades, otras vertientes desde las cuales se llega a lo mismo. Yo he recibido en estos días muchos mensajes de gente que es católica, practicante, y me dicen, mira, yo soy católico, estoy de acuerdo contigo. O sea que no hay un monopolio de nadie sobre estos temas. Ahora en los próximos días vendrá, se sabe de acuerdo a lo que han dicho distintos legisladores que esto no se va a tratar inmediatamente, va a llevar su tiempo, pero vendrá otra vez toda la discusión en comisión ahora en el Senado. Señalaban algunos dirigentes de los que no estuvieron a favor del proyecto que se va a recibir a gente a la que no se recibió. ¿Quién quedó por fuera? ¿Por qué han pasado delegaciones sin parar por la comisión? La diputada Nibia Reis de Colonia hacía la cuenta, y Lucie Echeverdi, también diputada del Frente Canerones, hacía la misma cuenta. Pasaron cerca de 23 o 25 delegaciones, no recuerdo el número exacto, casi 100 personas. Algunas personas fueron citadas y no comparecieron. Por ejemplo, al Ministro de Salud Pública se le invitó a la comisión. El Ministro estaba de viaje, no pudo asistir, no pidió que se le diera nueva fecha, después se le volvió a citar otra vez, no fue, pero no hubo una omisión, simplemente no coincidieron las agendas. Ahora, lo que no se aceptó, y me parece bien que la comisión, que yo no integro, no lo haya aceptado, fue la técnica esta de permanentemente proponer más y más delegaciones para dilatar el trámite del asunto. Se ha querido dilatar esto desde el principio. Inicialmente, me acuerdo del diputado Dastugue, cuando se planteó el tema, fue a la Comisión de Salud y pidió una moratoria en el tratamiento del tema hasta que pasara la pandemia. Bueno, de hecho fue lo que sucedió. Ahora, terminó la pandemia y vino el otro planteo. No, bueno, pero antes hay que votar la ley de cuidados paliativos, que no era indispensable ni mucho menos, porque ya había cuidados paliativos en Uruguay, y ya en el 2019 se decía que teníamos los mejores cuidados paliativos de la región, o sea que en marco jurídico suficiente ya había, pero se insistió en que tenía que votarse primero la ley de cuidados paliativos, y así se hizo en diciembre del 2021. Ahora, después vino la otra cosa, no, bueno, pero entonces hay que recibir delegaciones, que ya se habían recibido unas cuantas, pero entonces digo, la técnica era obvia. Hay una discusión es, claro, usted presentó un proyecto, después vino el proyecto del Frente Amplio, después se trabajó y se unificó el proyecto, no haber recibido las comisiones con el último borrador del proyecto. Pero eran los mismos elementos, es un proyecto de 12 artículos, el último dice el Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley, porque lo que estamos discutiendo es un tema muy importante, un tema de fondo, pero no es técnicamente complejo. Si vamos a admitir el ejercicio de la libertad ante la muerte o no. Ese es el punto. Entonces no importa informes técnicos de acá o de allá, es una cuestión de concepción de lo que es la persona, de lo que es la libertad y lo que es la dignidad humana. Y sobre eso cada cual puede tener su opinión independientemente de lo que opine la Facultad de Medicina, el Colegio Médico o las Naciones Unidas. Hablando de eso, de que la discusión era de un tema de fondo sobre la libertad individual, hizo un discurso en la Cámara que ha sido en estos días, se ha viralizado y lo están replicando personas que están alejadas de sus... están cerca en este punto con usted, pero en otros puntos están muy lejos y en este momento de crispación a veces sorprende que, bueno, gente que es del frente le divulgue el discurso de un político del Partido Colorado, pero así está ocurriendo, porque fue un discurso que creo que, como decíamos al principio, sintonizó mucho con un tema de fondo filosófico, que es el de la libertad y, bueno, mucha gente lo ha tomado como propio. ¿Lo pensó, lo escribió antes o le salió en el momento el discurso? Yo estoy hablando de esto desde marzo del 2020. O sea que vengo manejando estos conceptos y estos temas de hace dos años. Me anoté los puntos fundamentales para no olvidarme de ninguno, pero no leí... No lo tenía anotado. Sí, no leí el discurso. Pues insisto, no hay ninguna hazaña. Vengo hablando de lo mismo hace dos años. ¿Reconoce igualmente que este es un mojón de su carrera política? Mire, no, no, yo qué sé, no me lo he planteado así. Sí, es importante, estoy muy contento. Y bueno, en mi carrera política ya larga, creo que es un elemento positivo, yo lo veo de esa manera. Paradójicamente puede cortarse ahora nomás en la Comisión de Salud del Senado si no tiene los votos y no están seguros los votos. No, hay compañeros, por ejemplo, era el senador Carmen Sanguinetti que me dice que no tiene opinión formada sobre el tema tampoco. El senador Amin Nifuri no se ha manifestado públicamente, tampoco no he conversado con él, no sé qué piensa. O sea que hay cambios por recorrer todavía. Hay tres senadores del Frente Amplio que están a favor. Está el senador Manini Ríos que está notoriamente en contra y hay otro senador en contra... Carmen Aciaín. Carmen Aciaín que también está en contra. Entonces, tienen que convencer o tienen que sumarse o Sanguinetti o Nifuri. ¿Es así? Sí, se tiene que conseguir una mayoría en la Comisión. Lo que, consultando con otros senadores, lo que me decían es que existe la posibilidad de que si la Comisión lo vota en contrario, igual a solicitud de alguna de las bancadas o de algún senador, puedan ir los dos con informe en minoría y tratarse en el plenario y que ahí tampoco se requeriría algún tipo de mayoría especial. ¿Eso es así? Mire, no lo tengo claro hace tiempo que no estoy en el Senado, no recuerdo el reglamento en ese aspecto. De todas formas, va a tener conversaciones con... Me imagino prontamente con Carmen Sanguinetti solamente porque es del mismo partido y bueno, en fin. Sí, obviamente, voy a conversar con Carmen, conversaré con Amin también. A ver, porque me parece que en este tema son legítimas las posiciones a favor y en contra. Todos entendemos eso, todos respetamos eso y creo que cualquier ciudadano tiene que aceptar un pronunciamiento en un sentido o en otro. Lo que me parece que no debemos hacer es evitar el debate, que esto no llegue al plenario del Senado. Yo creo que llegue allí, que cada cual vote según su conciencia y el resultado será el que será y uno va a respetar el resultado siempre. Lo que no puede pasar, me parece, es que esto no llegue a discutirse en el Senado porque se empantan en una comisión por un resultado en definitiva zaroso porque los que van a una comisión son designados sin que se sepa qué tema se va a tratar. ¿Pero es optimista? ¿Usted cree que finalmente los senadores del Partido Colorado se van a ubicar cerca de su postura o van a acompañar a los socios de la coalición que están en contra? Yo insisto, esto no es un tema de partidos. Yo lo que espero, lo que deseo y creo que finalmente de algún modo terminará sucediendo es que esa mayoría que clara en la opinión pública a favor de la eutanasia se va a terminar traduciendo en el Senado porque en definitiva son cuerpos representativos la Cámara de Representantes y el Senado. Eso se va a traslucir ahí y que en definitiva eso determinará que el proyecto llegue al plenario. Ahí veremos, yo creo que los votos van a estar por la misma razón, pero lo primero que tenemos que lograr es que esto llegue a un ámbito donde se pueda discutir y votar. Creo que eso se lo debemos a la ciudadanía. Después que cada cual vote lo que le parezca pero que no podemos admitir que esto no llegue al plenario del Senado. ¿Hay alguna posible modificación en el texto? ¿Se le ha planteado como para que tenga algún otro voto? Todavía no se ha planteado, es muy reciente todo, pero todo lo que sea para mejorar el proyecto este bienvenido será el asunto que sea para mejorar y no para desnaturalizarlo. Claro. Perdón, no, no, porque iba a cambiarle de mente de tema. Sí, dale, dale porque yo la veo. No, me pregunto si hay otros temas que atañen a la libertad del individuo que hacen falta legislar y no estén en la agenda hoy. Como así sorprendió planeando este tema, ¿tiene otro en carpeta? No, por ahora no. Otro bombazo, no. No, por ahora no. En términos ya más políticos y de lógica electoral y en línea con algo que planteaba Ana, ¿esto le sirve a Ciudadanos para marcar un perfil que de alguna manera fue fuerte cuando estaba Talvi liderando Ciudadanos y luego quizás quedó un poco desdibujado en la lógica de funcionamiento de la coalición de gobierno? Yo insisto, no es un tema que tenga un sello político sectorial. Hay compañeros de Ciudadanos que votaron en contra de esto. Compañeros, respetamos, los queremos, está todo bien con ellos, simplemente tienen otra opinión, yo lo respeto. Ahora, yo creo que esto, así como les decía que yo me siento muy tranquilo porque siento que esto está muy en línea con el vallismo originario, yo creo que esto está muy en línea también con ese liberalismo progresista del que hablaba Talvi, que yo creo que es el alma de Ciudadanos. No digo que los que no compartan esto no integren Ciudadanos, digo que me parece a mí que esto está muy en línea con lo que planteó Ernesto Talvi en la campaña electoral en su espíritu, en la concepción general. La idea de la libertad, aún en estas cosas tan delicadas como lo son. Y comparte que eso puede haber quedado desdibujado en estos años desde que se fue Talvi a partir justamente de que no hay una figura de liderazgo claro y con la propia lógica del funcionamiento de la coalición ha costado mostrar ese carácter. Lo que pasa es que la agenda del gobierno ha estado ocupada por otros temas que nos han reclamado y que hemos atendido. Y a veces nos olvidamos de que, más allá de los asuntos de la coyuntura y que son importantísimos, como es la pandemia, por ejemplo, ¿quién puede negar la importancia de eso? Hay temas que son permanentes porque mientras transcurría la pandemia y mientras transcurren hoy los problemas que sabemos que existen, la seguridad, la economía, el empleo y todo eso, sigue habiendo gente con enfermedades incurables, irreversibles que está sufriendo, sigue habiendo gente que agoniza. Y eso es independientemente de la coyuntura política. Y a esos temas también hay que atenderlo. Muy bien. ¿Cómo anticipa que puede ser la campaña electoral para el sector de ciudadanos? No, no, la abuela de cristal no la tengo. Falta mucho todavía. No hago ninguna anticipación. ¿El nombre de Talvi volvió acá a la mesa? ¿Ha hablado con él recientemente? No. No, él se retiró de la política. Tuvo la gentileza de mandarme un saludo cuando me eligieron presidente de la Cámara. Se lo agradecí mucho. Realmente me agradó mucho recibir el mensaje. Pero ese fue el último contacto. Preguntaba por qué ha vuelto a hacer declaraciones a la presa internacional. Por lo menos lo he escuchado en un podcast que tiene el Washington Post. Pero no acá en Montevideo. Pero bueno, se escuchó la voz de Talvi de vuelta. No supo nada. No supo nada. Y no ha tenido contacto. Todo este suceso igualmente, como comentábamos hace unos minutos, a usted le significó un capital político nuevo, digamos. ¿Cree que lo podría volcar saliendo del ámbito parlamentario? No sé, eso significa que hay gente que se manifiesta a favor, hay gente que se manifiesta en contra. La política es así, nunca están todos del mismo lado. Si uno lo único que recibe son opiniones favorables, está haciendo algo mal. Cuando entra al área, alguna patada va a recibir. Y esto es así. ¿Pero se animaría a candidatearse? No, mire, yo no estoy... Yo estoy convencido de que el candidato colorado tiene que ser una persona de la generación siguiente a la mía. Yo tengo 66, 67 años. Voy a tener 68 en la campaña. Perdón, tengo 67, voy a tener 68 en la campaña. Tiene que el candidato tiene que ser más joven. Me parece a mí que es así. Ope Pajet, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias, muy amable.